Todos en algún momento hemos necesitado o ocupado las plataformas digitales, ya sea para transportarnos o para hacer algún pedido. Ellos y ellas transitan en medio de la ciudad, pero ese tránsito hasta ahora estaba al margen de las leyes laborales. Nosotros trabajamos para ustedes, para los chilenos, para que sus comidas lleguen calientes y de la mejor manera. Sí me gustaría pertenecer a una empresa porque estoy tranquilo, voy a contar con un seguro social. Por eso el proyecto que regula a los trabajadores de plataformas digitales fue aprobado en su tercer trámite y a través de un veto auditivo del gobierno busca transformarse en ley este miércoles. La idea es precisamente regular una actividad que hasta ahora no estaba bajo el marco de la ley. Es reconocer que son trabajadores. Obviamente al ser trabajadores van a tener determinados derechos y estos trabajadores van a poder ser dependientes o independientes. Van a tener determinadas garantías básicas que son importantes. Acceso a seguridad social. ¿Qué es seguridad social? Van a cotizar para pensiones, van a cotizar para salud, van a cotizar para la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, van a cotizar para la ley sana. Van a poder sindicalizarse. Como empresa apoyamos una legislación moderna que autorge flexibilidad a los repartidores para decidir qué tipo de relación desean tener con las aplicaciones y al mismo tiempo garantice el acceso a seguridad social para los repartidores independientes. La plataforma Uber celebró la ley y vía comunicado aseguró que le da un marco al trabajo independiente. Rappi destacó el ingreso de la figura del repartidor. Sin embargo, este tipo de trabajos tienen una dinámica especial, la flexibilidad horaria. Eso también está contemplado. Te mantiene la flexibilidad que hoy día existe y por eso que se da la posibilidad que los trabajadores sean dependientes o independientes. Aquel trabajador de plataforma que quiere tener un horario fijo y determinado y quiere cumplir un horario todos los días, el mismo horario, puede hacerlo como trabajador dependiente. Aquel trabajador que valora la flexibilidad, van a contratarse como trabajadores independientes, van a poder conectarse a la hora que quieran, van a poder trabajar en varias plataformas si así lo quieren. Estar, por decirte, mejor regularizado para que haya un mejor control de personas buenas, malas. Nos ayudaría mucho tener un seguro por todos los accidentes que están ocurriendo, los robos. Hay plataformas de delivery que no creo que nos absorban a todos como trabajadores. El tema no es fácil ya que muchos de los repartidores están de manera irregular en Chile y además las plataformas no establecen un vínculo directo, sino de colaborador. La asociación que reúne las aplicaciones de movilidad, Achiplan, cree que este argumento podría ser el mayor desafío para la implementación de la ley. Y asimismo, invitamos a las autoridades del Congreso a escuchar las demandas de los usuarios de las apps que rechazan tener un vínculo laboral con las plataformas. En España, la opinión de los emprendedores no se escuchó y el sistema de dependencia entre ambos terminó afectando tanto el modelo de negocios como disminuyendo las ganancias de los repartidores y conductores. Es una ley innovadora, probablemente la primera de su tipo en América Latina y probablemente de las piezas de legislación más innovadoras que hay más allá de nuestra región. Se estima que en Chile más de 140.000 personas trabajan vinculadas a plataformas digitales. Esta ley las regulará, estableciendo garantías mínimas para quienes recorren las calles de todo el país. ¡Gracias!